Espera perder tanto en el daño de una era Y nosotras con tantas ganas de llevar la de la lintera Como quisiera ver que se regrese el tiempo Volver a los momentos de magia y del sueño La suerte que yo tuve cuando pequeño ¡Arriba Venezuela! Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la debo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir y voluntar a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Librarse de la tiranía, de un movimiento en agonía De la dura situación de cada día Que vuelva la alegría No pares que ya vamos en la vía Seguir luchando es la garantía Si es que mis horas se fueran parado en tierra y guerreando Prefiero esto que estar con la crisis modelándote Un carro, mil joyas Y otro no es la tener comida en la olla Valiente, valiente La fe nunca la puedo perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde, valiente Para mejorar este presente Y por fin saber lo que se siente Como ciudadanos nacidos en libertad Tenemos la obligación De luchar por la democracia de nuestro pueblo Luis Enrique, Los Fantásticos, Olga Tañón Caminar en libertad Salir por las calles Y por las calles así normal Venezuela no se olvida Todo lo que nos has dado A los que estamos aquí Y a los que están del otro lado Que puede ser tu hermano Que puede ser tu amigo Que puede ser todo lo que yo he querido Tengo que ser valiente Valiente Salir a caminar contigo Y rescatar nuevamente La sonrisa de mi gente Gente que desde temprano labra con sus manos El despertar de un futuro que pronto verá Vamos a sembrar semillas de amor y de cambio Nuestra libertad Tengo que ser valiente, valiente La fe nunca la voy a perder Tengo que ser más fuerte, más fuerte Subir mi voluntad a otro nivel Espíritu rebelde Valiente Para mejorar este presente Y saber lo que se siente Lo que se siente Ser libre Ser libre Ser libre Libre Venezuela Subir mi voluntad a otro nivel 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 Subir mi voluntad a otro nivel